66 personas aspiran a una regiduría en Pérez Celedón este 2 de febrero. Nueve partidos están inscritos. Repasamos los aspirantes a una regiduría propietaria en el Consejo Municipal 2020-2024. El orden de aparición es el mismo que usa el Tribunal Supremo de Elecciones. Partido Unidad Social Cristiana Los candidatos son Gerardo Godínez, Carmen Moya y Hans Cruz. Estos tres buscan reelección. Mariana Mora, Rony Monge, Karen Navarro, Carlos García, Rocío Fallas y José Ceciliano. Partido Nueva República José Luis Orozco Haylin Flores Esteban Borbón Tatiana Cordero Jorge Mora Zulay Mora Marco Quesada Floribeth Valverde Y Ronald Jiménez Por el partido Frente Amplio, los candidatos a una regiduría son Oldin Quirós Andrea Herrera Jorge Morales Cintia Valverde Alberto Fonseca Grace Castro Brian Ulate Ana Piedra Y Eugenio Guerrero El Partido Republicano Social Cristiano presenta entre sus candidatos a Gerardo Vargas, Ligia Cegnini, Edwin Corrales, Jenny Leiva, Gilbert Navarrete, Marjorie Hernández, Juan Flores, Juliana Guevara y Silvia Espinosa. El Partido Liberación Nacional tiene entre sus candidatos a Rafael Zúñiga, Mayra Calderón, Dilan Mena, Elena Fallas, Naun Arias, Marit Sabadilla, Mauricio Salazar, Giselle Corrales y David Fallas. El Partido Acción Ciudadana tiene tres candidatos, Gilberto Elizondo, Karina Sandí y Oscar Bennett. El Partido Unidos Podemos presenta a Carlos Prendas, Cianni Navarro, Kendrick Ponce, Ingrid Zúñiga, Erick Ceciliano, María Inés Castro, Romilio Torres, Keilin Rivera y Marco Navarro. Partido Restauración Nacional Fernándumaña, Anais Román, Miguel Infante, Virginia Fonseca, William Lizano, Jenny Romero, Alexis Flores, Doris Alfaro y Brian Vargas. Partido Nuestro Pueblo a Carlos Chavarría, Yamilet Barrantes, Luis Ángel Godínez, Paola Castro, Oney Quirós, Alice Solís, Carlos Francisco Montoya, Carol Solano y Luis Arnoldo Picado. El 2 de febrero, esta pantalla, la pantalla de TV Sur, estará con toda la información desde las 5 con 30 minutos de la mañana de estas elecciones municipales 2020. El 2 de febrero, esta pantalla, la 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 pantalla.